Esta es la época que en blanco y negro Donde no hay internet, solo un micrófono que desintegro Con mi R.A.P. yo solo me alegro Deja que suene el pombo rústico como madera de cedro Que suene a barrio, que suene a cerro perro Mirada de guarrio que la tinta pues mi hierro Me autocatalogo como un bohemio del hip hop No me gustan ni los sellos ni los logos Diente por diente, ojo por ojo, canto un reafecundo Ven mi mundo antiguo que hoy escojo Me retas en el ajedrez, nada es de como tú lo ves Casi siempre todo lo común en táctica ves al revés Tranquilízate, que en este juego no hay empate Y entre movimientos puedo darte a quemarte Me cago en la cultura gringa, de la ganga vi la vida linda En su Hollywood en el cual muchos tontos venezolanos guindan Mi impetu de juventud no escucha lo que escuchas Tú, my down, never booming, amplitudes beautiful, de powerful No hay similitud para la oreja, aquí pendiente con las brujas que están sobre las tejas Practicando conspiraciones de noche mientras dedica ese pana te aconseja Los felicito a todos estos que pertenecen a esta cúpula Haga la final, entre falsos se entienden, todos tienen la misma brújula Cada quien con cada cual, para mí eso no está mal, falso con falso Entiende letra, un séquito siempre se recuesta de un real Así que empaque, duplico el rap y multiplico el crack Y saquen lo que saquen, haré que con una sola guilea usted se estanque Yo soy un tanque bunker de capacidad mental, elemental, mi nombre es Michael Escritor o lo que sea, pero cualquiera ve en la mente, no te deja un cráter Estoy en mi kairos, emisario de mi cráneo, mate Esto es música anaca, on the ground, malandra y fea Uno con el puño arriba y libero el que te rapea Esto es música anaca, on the ground, malandra y fea Uno con el puño arriba y libero el que te rapea Esto es música anaca, on the ground, malandra y fea Uno con el puño arriba y libero el que te rapea Yo sé que soy muy áspero y no caigo bien Amigo tengo uno y enemigo ya no sé ni quién Lo siento por los Judas mejores que ya no estén Y bien por los que aún se mantienen en mi creen Hay un dicho que dice que quien te traiciona Una vez lo volverá casera Porque la traición ya para él se ha vuelto un hábito Por eso ten cuidado de estos caines disfrazados de serafines Judas que te venden lo asesinan rápido Yo soy violento como el mar, astuto como el viento A.K.A. Mike era un complemento Libero te humilla, te hizo penco Y te hace bailar flamenco lento Desperpento que esto es rap de estirpi así que atento Mamalo aquí soy wannabe, grabate y el sublime acento Los volveré salami A estos sufridos carentes de consejos de papi y mami Yo canto pa' mi, no pagan a mi un grammy Aquí no hay fama, aquí se es flow Y si no te gusta, proyección para el tatami Yo no me creo más que tú A menos que me veas insignificante Y ahí comerás del polvo porque el rap no se me deje en fama Si no ven las rimas de un verdadero cantante Yo no me creo más que tú, a menos que me veas insignificante Y ahí comerás del polvo porque el rap no se me deje en fama Si no ven las rimas de un verdadero cantante Esto es musicana acá, on the ground, malandra y fea Unos con el puño arriba y libero el que te rapea Esto es musicana acá, on the ground, malandra y fea Unos con el puño arriba y libero el que te rapea Esto es musicana acá, on the ground, malandra y fea Unos con el puño arriba y libero el que te rapea Esto es musicana acá, on the ground, malandra y fea Unos con el puño arriba y libero el que te rapea Blanco y negro, blanco y negro, que sueña barrio con música añaca, música añaca No se te explico, creen que yo hago rey, basura que ni los doy una en cuenta Yo hago un rap para plebeyo, en la calle os seguimos del top 10 y sus sellos Cierpes de la ignorancia y egolatría, que atentan contra su cuello Esto es música añaca, on the brown, malandra y fea Yeah, 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 yeah Es el diamante ven el lodo, Wax Yeah, Wax, Wax